Hola amigos, soy Antonio Ceniza y quería recordaros que este sábado 20 de enero, a las 23 horas de España, tenéis una nueva cita con vuestro programa Ceniza da Morte Podcast con Antonio Ceniza, con un macro programa sobre el salvaje oeste, historias, leyendas, mentiras y misterios, primera parte. Os espero, venga, que me monto en mi caballo de madera, que estoy tullido, vamos viejunos, coño. Os aguardo con impaciencia en Ceniza da Morte Podcast con Antonio Ceniza, principio y fin de vuestro camino.